Y comprendiéndolo todo, me senté gozoso en la simbólica piedra, muy cerca del portal del misterio. En esos instantes de plenitud, me auto-observé en forma íntegra. Ciertamente, yo no soy un sujeto de psiquis subjetiva. Nací con la conciencia despierta, y tengo acceso al conocimiento objetivo. Cuán bello me pareció el cuerpo astral. Resultado espléndido de antiquísimas transmutaciones de la líbido. Recorré a mi cuerpo físico, que ahora yacía dormido en la remota lejanía del mundo occidental, en un pueblo de América. Auto-observándome, cometí el error de confrontar a los vehículos astral y físico. Por tales comparaciones, perdí el éxtasis, y regresé instantáneamente al interior de mi densa envoltura material. Momentos después me levantaba del lecho. Había logrado un desdoblamiento astral maravilloso. Cuando severamente pregunté al viejo filibustero sobre el motivo por el cual no fue capaz de cumplir con su palabra, no supo darme una respuesta satisfactoria. Treinta y cinco años transcurrieron, desde aquella época en que ese viejo lobo de mar y yo, concertaramos tan misteriosa cita. Allí en el tiempo y la distancia, aquel extraño personaje, era ya tan solo un recuerdo escrito entre las empolvadas páginas de mis viejos cronicones. Empero, confieso sin ambajes, que después de tantos años, hube de ser sorprendido con algo insólito. Una noche de primavera, hallándome ausente de la densa forma perecedera, vi al señor Shiva, el Espíritu Santo, mi sacramón a la superindividual, con la semblanza inefable del anciano de los días. Amonestaba el señor, con gran severidad al viejo corsario de los mares. Es incuestionable que el cuerpo físico de este último, a esas horas de la noche, yacía dormido entre el lecho. Anelante, quise intervenir como tercero en discordia. El viejo de los siglos en forma categórica, me ordenó quietud y silencio. Antaño, el pirata aquel me había devuelto a mi hija, la había sacado del infierno donde él mismo la había metido. Ahora mi real ser, Samael, bregaba por libertarle, por emanciparle, por sacarle de los mundos infiernos. Capítulo 7 La meditación Franqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolví viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe. Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura, a todo ese séquito difícil del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo, al maestro secreto. Sin ambajes confieso, y con entera sinceridad, que yo tomé muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua, que a la letra dice, antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo, y a ellos se desaparecieron los heraldos de la aurora. Obviamente buscaba al íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las hipnotas reconditeces de mi alma, le hallaría, y los resultados no se hicieron esperar mucho tiempo. Más tarde en el tiempo, hube de alejarme de la arenosa playa, para refugiarme en otras tierras y en otros lugares. Empero, toquiera que fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi lecho, o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera, piernas y brazos, abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Cerraba mis ojos, para que nada del mundo pudiese distraerme. Después, me embriagaba con el vino de la meditación, en la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo, no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas, son perecederas. El íntimo, y sus respuestas instantáneas y secretas, era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios, que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. En momentos en que escribo estas líneas, viene a mi memoria, el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente, clamando con gran voz, llamé al íntimo. El bendito, traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir hacia mí, con paso triunfal. Vestido con céfiro precioso, y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable. Le contemplé dichoso. En su cabeza celestial, lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza de felicidad. En su diestra, resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas, de las cuales habla el apocalipsis de San Juan. Empuñaba el señor con gran firmeza, la vara de mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso, diciendo cosas que a los seres terrenales, no les es dable comprender. El señor de perfecciones, me llevó entonces al planeta Bendus, muy lejos de las amarguras de este mundo. Así fue como me acerqué al íntimo, por el camino secreto de la meditación interior profunda. Ahora parlo porque... que... Capítulo 8 Estados de Ginas Es pues el caso, que pasando mi vida en tantas ocupaciones, hube sin embargo, de investigar a fondo los estados Ginas. Mirad señores, si era razón que las razones de este capítulo, nos admirasen y alegrasen cuando pudimos experimentar en forma directa, la existencia real de tierras y gentes Ginas. Causará asombro, que en el primer tercio del siglo XVIII, cuando ya no reinaba los supersticiosos feliques, el mismísimo don Juan de Mur, y Aguirre, antes gobernador de San Marcos de Arrichoa en el Perú, creyera a ciegas, en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo. Ello se debió, a que desde la Guamera y la Palma, enviaban informes más o menos fantásticos, al general y a la real audiencia, sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas, informes que produjeron, dice Viera, nuevos accesos de fiebre de lo maravilloso, en los ánimos, moviéndolos a intentar por cuarta vez, el descubrimiento de la isla non trabada. Lo cierto es que la non trabada, o encubierta, no se ha vuelto a ver por los mortales, desde el siglo XVIII hasta la fecha, porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la enciclopedia, no merece otra cosa, sino que se haga más tupido y denso, el velo de malla, que a semejantes misteriosos etéreos, o de la cuarta dimensión, recubren. La isla non trabada, o encubierta, más generalmente conocida por San Borondón, dice Benítez en su historia de las Islas Canarias, es uno de aquellos países encantados, que han preocupado a los modernos, otro tanto, que el bello cino de oro a los antiguos. Y hace que tenían poderosas razones para ello, porque efectivamente, desde las Islas de la Palma a Gomera y Hierro, se solía ver al O, S, O, de la primera, y al O, N, O, de la última, corriendo en dirección norte a sur. Una como tierra montañosa, que según el cómputo más generalmente admitido, distaría 40 leguas de la palma, y que podría tener, no sabemos cómo se mediría, unas 87 leguas de largo, por 28 de ancho, y que pues, a veces se veía desde el suroeste de Tenerife, podría estar a los 28 grados, y algunos minutos de latitud norte. El día 3 de abril de 1570, el doctor, Hernán Pérez de Grado, primer regente de la Audiencia de Canarias, libró una provisión encomendada a las Islas de Palma, Gomera, y Hierro, a fin de que hiciesen una averiguación exacta, con cuántas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra, o que por otro cualquier conducto, tuviesen pruebas de su existencia. Por virtud de semejante información, depuso en la palma al piloto portugués, Pedro Bello, natural de Setúbal, quien dijo que a causa de una tempestad, desembarcó en la isla non-trabada, con dos de su equipaje, y allí, contempló tales y cuales maravillas, fenómenos extraordinarios, huellas de gigantes, etc. Luego, al amanecer, se nubló el cielo, sopló o risonó el huracán, y él, temiendo perder su navío, se volvió a bordo, más que de prisa. Al instante de zarpar, perdieron de vista la tierra, y luego que éste cesó, trataron de tornar a ella, siéndoles de todo punto de vista, imposible el descubrirla, por lo que quedaron muy contrariados, especialmente por dos hombres de la dotación, que habían quedado abandonados en la espesura de la selva. Esta verdadera historia ginas, que aquí a vuestras mercedes se representa, es sacada al pie de la letra, de entre viejos cronicones. Dicen antiguas tradiciones, por cierto muy respetables, que durante la edad de oro del lacio y de la liguría, el rey divino Jano, o Saturno, I, A, O, Paco, Jehová, imperó sobre aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, como en igual época del pueblo hebreo, podía decirse que convivían felices, ginas y hombres. La jana, jana, nana, o gnosis, no es sino, la ciencia de Jano, o sea, la ciencia del conocimiento iniciático. La ciencia de Enoichion, o del vidente, y las variantes de su nombre son tales, que hay en cada lengua, una, tales como las de Han, Chan o Kan, Dan, Zan, Dhan, Jain, Jian, Johan, Quan, Eswan, Thanos, Toan, todas equivalentes, a la más sublime concepción de un espíritu planetario, el regente de Saturno, un Nazada, un Kabir en el sentido más completo de la palabra. Para mí, la ciencia ginas no es opinión, sino verdad asentada, y si queréis que os lo muestre con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato. Treinta veces había visto caer las hojas de otoño, en mi presente reencarnación, cuando hube de trabajar consciente y positivamente, con la doctrina de los ginas, o de Jano. Cualquier noche de maravillas, litelantes, mi sacerdotisa esposa, me hizo sublime invitación. Encontrábame reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba, de cúbito dorsal. Debo aseverar con cierta solemnidad, y para bien de la gran causa, que en esos instantes, me hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. Dormitaba atento y vigilante, como el vigía en época de guerra. Obviamente anhelaba con sed infinita, algo extraordinario. Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano, se posase sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas, frazadas o sarapes, que deliciosamente me protegían del frío de la noche. Incuestionablemente era litelantes. La reconocí por la voz, cuando en forma vehemente, me llamara con mi nombre de pila. Vamos. Me dijo, vamos. Vamos. Y yo que con ansia infinita, siempre había aguardado este instante, presuroso me levanté del lecho. Resulta palmario y evidente, que al levantarme así ayudado, de hecho atravesé la barrera de la velocidad de la luz, quedando entonces de pie, junto al lecho de penitente y anacoreta, con el cuerpo físico bien sumergido dentro de la cuarta dimensión. Cualquier gnóstico sincero, podría ciertamente hacer lo mismo, si en instantes de empezar a dormitar, se concentrará intensivamente en su divina madre natura, particular, individual. Una fórmula mágica muy especial, es la siguiente. Creo en Dios, creo en mi madre naturaleza, y creo en la magia blanca, madre mía, llevadme con mi cuerpo. Amén. Millares de veces se reza esta oración, en instantes de querer dormitar, empero, conviene no olvidar aquel dicho vulgar que dice, adiós rogando, y con el mazo orando. Muy ligeramente adormecidos, levantaos del lecho, suplicando, y luego, saltad con la intención de flotar en el ambiente circundante. Tened fe como un grano de mostaza, y moveréis montañas. Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama, y repetid el experimento. Muchos triunfan de inmediato, y otros tardan meses, y hasta años enteros para lograr su entrada en los paraísos ginas. Después de esta pequeña, pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con nuestro relato. Salí de mi recámara con paso firme y decidido, atravesé un pequeño patio, me dirigí a la calle. Cediéndome el paso con mucha reverencia, cierto grupo de damas muy ancianas, se inclinaron reverentes ante mi insignificante persona que nada vale. Agradecí la especial deferencia. Salí de la ciudad, seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes ginas. Me dirigí hacia las montañas vecinas. Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado sublunar antiquísimo. Comprendí que había penetrado en el cosmos inferior. Se me sometió a pruebas de valor, haciéndoseme pasar por encima de profundos precipicios. Flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por litelantes, y toda la comitiva de gentes ginas, atravesé el borrascoso océano, y llegué a cierto lugar secreto de la vieja Europa. Penetré valerosamente en cierto castillo, donde hube de contemplar con asombro, un extraño símbolo bajo el cual había un crucifijo.